Bueno, ahora vamos con... Quedan dos. Dos temillas, chavales. Dos clásicos, clásicos, básicos. Ahí vamos. Bueno, antes de irnos, queremos dar las gracias, desde luego, a la gente de la CPT. A toda esta peña. Diez minutos. Bueno, pero rellenamos, ojalá lo sacamos, ¿verdad? Que... Joder, hace falta más cosas de estas, ¿vale? Así que hay que apoyarlo y venir a estas historias, ¿vale? La cultura contra ataca. Venga, que podemos, joder. Bueno, vamos a tocar una canción de Goshi y Martín. Para que usted es mío. Que va a encantar. Se llama la misma, pero más fuerte. No, no es fácil. No, pero estaría bien, ¿verdad? Esta se la voy a dedicar a las fans más pequeñas que tenemos por aquí. Además, se titula igual que una canción de Frozen, este. Así que va por vosotras, chicas. Va para las nenas, para Lola, para Olivia, para Mandy, claro. Esta es para las nenas, que son nuestros mayores fans. Y las que más nos quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!